Hola a mis bebés, yo soy Dani Chuy y hoy fue el estreno de Sailor Moon Crystal en el canal de Amaz de México ¿Qué pasó? ¿Hubo cosas nuevas? ¿Hubo censura? Bebés, quédense aquí para saberlo todo Hoy sábado 16 de enero del 2021 fue el día que marcó el regreso de Sailor Moon Crystal a las pantallas mexicanas Todo por la señal del canal Amaz, este canal es parte de TV Azteca, es de sus canales más nuevos De hecho bebés, está súper raro este canal, me lo puse a ver, tiene cosas paranormales, de ovnis, también tiene cosas religiosas Tiene anime, tiene luchas, está súper raro, pero bueno, no me quejo porque tiene Sailor Moon Crystal Pero la pregunta del millón, ¿Cómo fue la transmisión? ¿Iban a hacer lo mismo de Azteca 7 de cortar todo? ¿Hubo cosas nuevas bebés? Pues que creen que sí hubo cosas nuevas La verdad es que no todo fue magia, pero bebés, mejoraron demasiado El capítulo salió completo Lo primero que noté es esta nueva escena que voy a poner aquí Justo cuando terminó el opening y antes del título del capítulo Apareció esta parte que nunca nos habían pasado aquí en la transmisión anteriormente Es solamente un estilo de Usagi con la canción de fondo, pero si es parte del capítulo se agradece El capítulo transcurrió de manera normal, todo bien Y luego cuando llegamos al corte comercial Me emocioné porque solo hubo un corte en la mitad como debe de ser Y vimos el eye catch como lo conocen en Japón O aquí una cortinilla para ir al corte comercial, que son dos Una deida y una de regreso con una voz que dice Sailor Moon Cristal Me emocionó mucho el detalle de ver esto Dije, sí, están pasando todo bien Y luego cuando llegamos al final del capítulo Me explotó la cabeza porque pudimos ver por primera vez El avance del siguiente capítulo doblado Esto nunca se había mostrado Nunca lo habíamos visto No lo vimos, creo que ni en el cine Yo no me acuerdo de haberlo visto cuando salió en el cine el estreno Obviamente no salió en Azteca 7 Podemos ver a Usagi, a Paty Acevedo como Usagi Narrando lo que va a pasar Inclusive escuchamos también la voz de Ami En el talento de Rosy Aguirre Para narrar el avance del acto 2 Pero entonces me emocionó mucho Por fin ver los avances doblados Más bien escucharlos Eso fue mágico Continuará Luna, no quiero otra experiencia tan espantosa como la última vez ¿De qué estás hablando? Un ser maligno reaparecerá en breve Hay que hallar a tus aliados para pelear ¿Aliados? ¿Acaso estás hablando de Toxedo Mask? Usagi Creo que tengo una pista de tu primer aliado Acto 2 Ami Sailor Mercury La luz de la luna es el mensaje del amor Pero bueno, no todo puede ser miel sobre hojuelas Como les decía, tiene que haber salseo mágico Termina el episodio Empieza el ending Y... Si bebés, nos pasaron 3 segundos de ending Nos emocionamos Y nos pusieron comerciales a morir Yo creo que como no se pusieron a cortar Tanto la serie para meterle muchos comerciales Como hacían en Azteca Se los tuvieron que poner todos al final Bebes Pero eso hizo que no pudiéramos ver el ending Nunca lo hemos visto transmitido en TV aquí en México Eso me puso triste Pero, bebés, tengo la esperanza de que en próximas semanas Lo arreglen Tienen varias semanas para poder pasarlo bien Entonces tengo esperanza porque todo lo hicieron bien Cosas que nunca habíamos visto salieron No le cortaron nada Y además déjenme decirles Que después sigue Ranma Ranma, si no conoces en esta serie Tiene muchas escenas Muy elevadas de tono Este... De los personajes desnudos A las chicas desnudas totalmente Y nunca las habían pasado tal cual en México Nunca, bebés Nunca, nunca, escúchelo Nunca En la televisión abierta Y las escenas las pasaron Completitas Obviamente censuraron los cuerpos desnudos De Akana y de Ranma Les pusieron este... Así como... Como borroso Bueno, que es normal No van a pasar un desnudo A las 4 y media de la tarde En TV abierta Pero en la escena no la cortaron O sea, no la cortaron Salió íntegra Esto me da muchas esperanzas De que con Serbamu Que se les pase lo mismo Que no le corten nada Yo creo que así va a pasar Estoy emocionado De ver todo sin corte Sin censura Y adivinen qué Cuando acabó Ranma Su ending Si lo pasaron Completito de besos O sea ¿Por qué Ranma Sí y Sailor Moon? No Yo tengo la esperanza De que Pues esos súper comerciales Que nos echaron Se los turnen Y luego los pase un día Ranma Y otro Sailor Moon Para que podamos ver Pues los endings De ambas series Tengo esperanza De que a más mejore Pero por lo pronto Mejoró muchísimo De lo que había hecho Azteca 7 Cuando lo transmitió Entonces por ese lado Estoy feliz Estoy emocionado De ver qué pasará En los siguientes capítulos Quiero ver el avance De Sailor Venus Doblado De su capítulo Qué emoción Sobre todo Quiero ver las escenas Completas De Black Lady Besamos Con Mamoru Y de Usagi Y Haruka También besamos Que esa nunca la pasaron Y bueno Quiero decirles Que este canal Lo pueden ver En muchos lados Aquí en México Les voy a dejar aquí Una foto Donde dicen Los operadores de cable Donde verlo En Televisión Averte 7.2 Y también lo pueden ver En su página oficial Aquí se las voy a poner Aquí pueden entrar Y ver la transmisión Oficial Del canal Pero solo si están en México Si no Se los bloquean Recuerden apoyar Las transmisiones oficiales Para que vean Que somos muchísimos Fans de Sailor Moon Y nos lleguen Más y mejores cosas Pero así Cuéntame ¿Tuviste el estreno? ¿Qué te pareció? ¿Te emocionaste con el avance Como yo? Te voy a estar leyendo Aquí en los comentarios Si te gustó este video Y quieres estar Tanto de todas las noticias De Sailor Moon Y chicas mágicas No olvides suscribirte A mi canal Y activar la campanita Mágica de notificaciones Yo soy Dani Choo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!